Hola Sibenauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de AngularJS que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Sibenauta, entonces en el video pasado, video número 3, estábamos realizando el ejercicio 2 donde veíamos como inicializamos una variable mediante un div y luego como la mostramos en una tabla con un ngRepeat la variable tenía en particular que era un array Muy bien, esta es la forma de mandarla a visualizar colega.nombre, es decir, llamando acá a la referencia que vamos a colocar acá que está dentro del array colegas pero utilizando el ngRepeat entonces ya conocemos como se utiliza el ngRepeat, el ngApp y el ngInit como ya te había comentado, todas las directivas que veas con ng son instrucciones de Angular Si quieres visualizar el proyecto, clic botón derecho mostrará en el explorador y acá te abre directamente la carpeta le haces doble clic acá yo lo tengo para que se visualice con Google Chrome y aquí te puedes dar cuenta, cibernauta que no es necesario tener el servidor web como lo tenemos aquí en el Firefox localhost 81 slash angular js ejemplo 02 quiere decir que no solamente los programadores PHP pueden seguir este curso sino también los programadores de otras tecnologías si bien vamos a pasar a crearnos el ejemplo 3 guardar como vamos a partir de la plantilla y la vamos a renombrar ejemplo 03 le damos guardar nos pasamos para ejemplo 3 y vea cibernauta ahora aquí vamos a utilizar la directiva ngInit pero acá al ladito del HTML ngInit y acá vamos a crearnos nuestra primera variable igual variable que va a tener un valor de 77 por ejemplo si yo me vengo acá al body y coloco dentro de un h1 utilizando ahora ve la directiva ngBind ngBind y le digo es igual a variable vamos a ver que nos muestra esto aquí en el Google Chrome 03 y nos muestra el número 77 nos vamos aquí al Firefox ejemplo 03 nos muestra 77 también entonces ve te das cuenta de aquí también podemos inicializar una variable es más más de una variable dentro de el ngInit pero colocándolo arriba al ladito del ngApp en el HTML luego podemos hacer referencia a él por el ngBind también en sustitución de la ngBind podemos hacer lo siguiente utilizar la expresión de doble llaves y aquí le paso variable guardo y vamos a ver que se nos va a mostrar refrescamos y ve 77 y 77 si entonces estas dos las puedes utilizar como alternativa el ngBind y las dobles llaves para evaluar la expresión que se coloque acá se recomienda más utilizar las dobles llaves ok cuando se va a evaluar alguna expresión tipo javascript pero como puedes darte cuenta aquí el ngBind cumple con su función al igual que las dos llaves con el contenido de variable ahora vamos a ver algo aquí suponte que yo coloque aquí variable 1 y luego le coloque punto y coma variable 2 igual a 33 si ve que la estoy separando con un punto y coma y aquí le digo variable 1 más variable 2 pero acá le digo variable 1 por variable 2 voy a guardar y veamos el resultado en el primero nos da 110 en el segundo nos da 77 por 33 2.541 eso es lo que vemos aquí abajo si bien ahora si yo quisiera visualizar una variable de tipo cadena ve como lo haría usuario le digo igual abro llave y coloco nombre dos puntos Tatiana por ejemplo si bien entonces ve voy a modificar acá o voy a crearme un nuevo h1 y voy a hacer lo siguiente bienvenida al curso de Angular JS al usuario y ve aquí yo quiero utilizar el ng-bind pero me voy a valer de un artificio y es crear una etiqueta personal la etiqueta personal la puedo llamar usuario y le digo ng-bind igual a nombre dentro de comillas ¿no? obviamente nombre cierro aquí y él me cierra automáticamente acá usuario ng-bind nombre ¿verdad? entonces aquí lo tenemos con una etiqueta personal que se llama usuario pero aquí tenemos un detallito que vamos a ver vamos a refrescar aquí en el navegador bienvenida al curso de AngularJS el usuario y no me sale nada vamos a ver el código fuente ng-bind nombre pero no me sale el usuario ¿ok? entonces ¿cómo podemos solventar eso? recuerda que la vez pasada colocamos el dato dentro de comillas cuando era cadena y acá no podemos hacer referencia simplemente a nombre porque la variable consta de usuario y a la vez dentro de ella nombre entonces tenemos que hacer aquí la llamada a usuario usuario punto nombre entonces son dos detallitos allí a tomar en cuenta vamos al firefox epa aquí tengo un errorcito aquí arriba ahí control s refrescamos ahora sí está bien ¿ven? entonces esa es la forma correcta para poder mostrar y ver que aquí nos utilizamos una etiqueta personalizada que es usuario ngbind por último si ves nauti para cerrar este video ve lo que vamos a hacer aquí ve suponte vamos a utilizar los inputs ve primeramente vamos a utilizar un input text type text y a este input type text podemos colocarle automáticamente el valor de mi variable recuerda que para colocar dentro del input el valor de la variable o lo que vamos a capturar en este caso ya la tenemos asignada la variable en la parte de arriba ¿si? ok entonces aquí utilizo el ng model que eso ya lo viste en el primer ejemplo y aquí paso a usuario punto nombre solo que en esta oportunidad la variable ya va a tener un valor si entonces cuando venga acá a refrescar me va a salir el cuadrito de texto pero con el nombre de Tatiana ¿eh? entonces aquí puedo cambiarlo Lisbeth y me sale automáticamente lo puedo colocar más abajo por ejemplo colocarme un br aquí para que no quede junto a este otro cálculo que hicimos acá de variable 1 por variable 2 ahora a ver si ve en nota algo aquí para concluir ve vamos a copiarnos control c acá dos veces ahí vamos a colocar aquí variable 1 variable 1 y acá abajo variable 2 y vamos a hacer lo siguiente nos copiamos acá mire aquí tenemos un ng bind de variable 1 y variable 2 y también tenemos un variable 1 por variable 2 veamos cómo se comportan ellos nos vamos acá refrescamos y ve 77 y 33 verdad serían acá 110 y aquí 25 41 pero si yo coloco acá suponte 25 ve que ya me estaba concatenando mientras que abajo si multiplico 25 por 33 me está dando bien en la expresión ok pero acá ya me está concatenando y si yo coloco acá 10 acá me está haciendo la multiplicación pero acá me está concatenando ve entonces acá en el ng bind no me está haciendo la operación correctamente pero acá en la parte de las expresiones si me la está realizando correctamente entonces para evitar esto para que el ng bind pueda trabajar bien cambiamos aquí los tipos a en vez de text lo ponemos en number number control s vamos a refrescar y ahora miren nota que aquí le salen unas pestañitas para subir y bajar y podemos colocar ahora aquí por ejemplo 50 y automáticamente 50 más 33 sumo 83 y aquí vamos a colocarle por ejemplo 10 50 más 10 60 y 50 por 10 500 50 entonces con eso nos evitamos el que el ng bind de un cálculo es decir esté concatenando y acá la expresión nos dé otro cálculo diferente acá arriba está concatenando y acá abajo está haciendo la operación entonces en este video hemos visto la parte del ng init inicializando acá arriba utilizando variables numéricas y variables tipo cadena hemos visto también el uso del ng bind tanto para el uso de variables numéricas como para el tipo de variables string o cadena hemos visto acá la parte del generador de expresiones acá donde podemos evaluar una expresión y los diferentes valores que nos arroja cuando utilizamos el input type text y el input type number continuaremos con nuestro curso de angular en el video número 5 de esta serie un abrazo y hasta entonces un saludo de la